¡Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal! Antes de empezar con el vídeo de hoy, como siempre os recuerdo que estamos... ¡Alto! De llegar a los 500 suscriptores y cuando lleguemos voy a hacer un sorteo muy guay. Tengo muchas ganas de desvelar... de desve... ¿Eh? Desvelaroslo. ¡De desvelaroslo! ¡Por favor! Otra cosa, como veis, ya vengo con las cejas hechas, porque así adelanto. Y otra cosa más, creo que como podéis observar, algo... Algo le sucede a este ojo, a mi ojo derecho. ¿Por qué satura el... ¿Por qué satura el audio? Bueno, lo que os decía es que tengo este ojo chungo. No sé por qué, está inflamado como en esta zona de aquí. No sé si es que me ha picado esta noche un mosquito. Me estuve rascando porque me picaba. Y así inconscientemente, esto que estás en trance, que estás durmiendo, ¿no? Y como que te pica y pues te rascas. Y claro, se me ha quedado... ¿Veis que está esta zona como... inflama? No sé qué le pasa. Ni idea. Yo creo que es que me ha picado un mosquito ahí. Bueno, nada, eso realmente. Esas son las cosas que os tenía que comentar. Y que me he puesto a yo aquí inventar. De hecho... De hecho... Yo es que no me suelo poner joyas. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero de hecho estos pendientes me tienen que quedar muy bien. Lumos, no toquetes. Baja. Gracias. Creo que quedan bien porque el nude así con el negro, a mí me gusta bastante. Y como que me pegan con la florecilla esta que me he puesto aquí, ¿no? Parece que me vaya una comunión o algo. En fin. Pero bueno, no me voy a enrollar más porque ya me he enrollado lo suficiente. Que sepáis que llevo las cejas ya hechas, que tengo un ojo chuchurrío y que estamos a nada de llegar a los 500 suscriptores. ¡Lumos! Y que tengo un gato pesado. ¡No toquetes! El gato me había parado, el audio. Pero bueno, que eso, que no me enrollo más. Así que, dentro vídeo. Muy bien chicos, hoy vengo a enseñaros algo que llevo tiempo queriendo enseñaros y que hice una encuesta con varios vídeos distintos en Instagram y este es el que más votos obtuvo. Os comento, os puse que probaría Shiglam, que es la marca de maquillaje de Shein, que es cruelty free y no sé si es vegana. La verdad, y en los paquetes no pone nada. Me suena a algo de que es vegana o de que algunos de sus productos son veganos. Lo que sí sé es que es cruelty free, ¿vale? Eso 100%, porque si no, evidentemente, pues no habría comprado nada. Pero bueno, ahí está la cosa y también os quiero decir que tengo un par de cosas. Un par de cosas que probar. Uno, que se ha hecho muy, bueno, una, que se ha hecho muy famosa y otro que es nuevo dentro de la marca Shiglam. ¿Por qué no tengo más productos? Os preguntaréis bien. Por dos cosas. El primer motivo es porque no soy rica. Y el segundo motivo es porque realmente estuve mirando y mucha gente probaba los productos de rostro y todo este tipo de cosas. Yo es que no me llaman nada la atención porque a lo mejor veo una paleta que digo, ay, esto me puede servir como paleta de rostro. Y de repente me pongo a mirar los tonos y no me sirve, no, no me sirve como paleta de rostro, la verdad. Tiene un colorete que, la verdad, de tonalidad no me hace mucho. El iluminador parece que pinta bien pero luego o no hay bronceador o el bronceador es muy cálido, muy naranja o no sé. Es como que no me terminan de llamar la atención. Los productos líquidos para rostro no digo que estén mal. De hecho, tú los ves en la página y a lo mejor dices, bueno, ok, pero luego he visto muchas reviews y todo porque también evidentemente me informo como todo el mundo. Y es que no sé, no me llaman la atención. Así que bueno, vamos allá. He comprado estos dos productos en calidad de persona amante del maquillaje y uno de ellos me trae una curiosidad extraña por el hecho de que te pinta... Bueno, te pinta no, es un dupe, lo han dicho en todas partes. A lo mejor ya os imagináis de qué estoy hablando porque ya os digo, soy muy famoso. Pero bueno, vamos a empezar con el otro producto, el que es nuevo en Siglam. Si escucháis ruiditos, es el gato. Lumos. Anapay. No, no, subas, no subas aquí. Te vienes a las intenciones, por favor, eh. Como veis, evidentemente no llevo nada más porque el producto, el primer producto que os voy a enseñar es una base de maquillaje. Hace ya mucho tiempo que estuve mirando maquillaje en Siglam y todas las bases de maquillaje eran bases mate full cover, long wear, te, 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 te. Cosas que para nada me llaman la atención y que evidentemente no iba a comprar. Pero de repente han sacado una base de maquillaje que se ve que todo el mundo estaba pidiendo y esperando porque es que claro, normal. También te digo. Y es una base de maquillaje que se supone, ¿vale? Que promete ser hidratante, muy hidratante para el rostro, bueno, hidratante para el rostro. Y que tiene pinta de bonita. Además de que evidentemente lo abrí para ver que no estaba roto ni nada por el estilo, no lo he probado, pero tiene muy buena pinta la verdad. El empaque lo han hecho muy bonito. Esta es la Skinfinance Hydrating Foundation de Siglam y me impacta muchísimo cómo viene esta base de maquillaje. En calidad de producto todavía no lo sé, ahora lo sabremos, pero en calidad de empaque me dicen que es de alta gama y me lo creo. Me dicen que esto cuesta 40-50 dólares y me creo perfectamente que valga eso. De hecho vale muchísimo menos, ¿no? Yo lo tengo en el tono Fair y aún así no sé yo si va a ser un poquito oscuro. Pero claro, estas cosas engañan y luego a lo mejor parezco un fantasma. Es un producto muy bonito, no sé cómo me irá el tono, muy rosa, muy nude, muy, no sé, muy elegante, muy guay. Así que nada, no voy a esperar más, no voy a haceros esperar más. Os acerco un poquito y empezamos. Ok, así un poquito más de cerca para que lo veamos todo bien. Me remango y vamos a mover bien esto. Esto significa que es nuevo y ahí está. ¡Uh! Es súper líquida, mirad. Ok, ok, es mucho más líquida de lo que pensaba. Puede que el tono me funcione. De hecho, me quedará blanca, no lo sabemos. Bueno, no sé qué cobertura tendrá, pero parece que hunde bastante. Vamos a ver qué tal funciona. Voy a aplicarla con brocha, que es como yo siempre aplico la base de maquillaje, ¿vale? Entonces voy a hacerle una aplicación justa, como siempre la aplico y demás. Voy a ir arrastrando y dando toquecitos. Según vaya viendo que se va integrando. Oye, la cobertura es bastante buena. ¿Veis que ese granito prácticamente ha desaparecido? Bueno, ya, lo sé. Bueno, parezco un poco un fantasma, pero es que realmente es el tono de mi piel. Yo hasta que no me aplico productos de rostro de color, parezco un fantasma. Bueno, no, de hecho es que es más clara. Bueno, está ahí, ahí. Pero sí que es verdad que me noto bastante claro. A ver, vamos a hablar de cosas. Cosas que estoy viendo. La cobertura está bastante bien, ¿vale? Eso lo primero. Pero, porque siempre hay un pero, no la noto hidratante, ¿vale? No la noto hidratante, la noto natural, ¿vale? Efecto natural. Ni mate, ni hidratante. Pero me está haciendo costritas. Me está haciendo costritas. La sensación de llevarla es súper ligera, ¿vale? Súper, súper ligera, tengo que decirlo. Como si no llevara nada. Pero, como se ve, no diría que se ve extremadamente pesada, pero se ve bastante, se ve pesadita y se ve bastante como, pues que llevo maquillaje y como que en algunas zonas se me está concentrando. Os voy a hacer un zoom para que lo veáis. Quiero que veáis sobre todo la zona del entrecejo, la zona de la nariz, de las líneas de expresión y del lado de la boca, sobre todo en esas zonas. Y además creo que me va a sacar un pelín de pliegues en la zona de la ojera, pero bueno, lo vamos viendo. Bien, pues hasta ahí el zoom. Os haré otro zoom cuando ya haya terminado todo el maquillaje con lo que habrá pasado un rato y podréis ver el efecto después de secarse de la base de maquillaje. De hecho, no digo que no me guste, vale, no es fea, pero lo que no entiendo es que me haga costra en algunas zonas, sí que hace notar un pelín las zonas resecas y es que no es hidratante. De hecho, cuanto más se asienta, más noto que queda, no mate del todo, pero natural tirando a mate, no la noto hidratante de hecho. Pero no noto una sensación muy pesada en el rostro tampoco, está ahí, ahí. Lo que voy a hacer ahora es aplicarme un poquito de corrector, nada, un pelín, pero para esta zona de aquí porque agüita y aquí. Agüita quiere decir que es que me ha salido la pena valenciana, que se me nota bastante. Voy a utilizar el Regeneration Uplifting Creamy Concealer de NABLA. Ya os he enseñado este corrector, me gusta mucho, lo único que no me gusta es el aplicador, la esponja esta es muy sucia y mirad, no saco producto y es que ya hay un montón de exceso en la esponja. No me gusta este aplicador, pero bueno, es muy sucio, pero es lo que hay. Voy a poner aquí un pelín de este granito, voy a intentar tapar estas costras que me ha creado aquí. Y así, así es más que suficiente. Sigue estando súper sucio, súper llena de producto la esponja, no me gusta nada, pero bueno. Y con lo que es la misma brocha que he aplicado la base, simplemente, este producto es la cosa más rápida, o sea, que he visto en integrarse. Es que en ese aspecto es increíble. Bueno, en sí, en calidad de producto me encanta y en empaque también, realmente es muy bonito el problema, es que no me gusta el aplicador. Ese es el único inconveniente realmente que tengo con este producto. Ahora con este producto, con el corrector, sí que estoy viendo que la base de maquillaje es demasiado clara para mi tono de piel. Porque este corrector me ilumina mucho la zona con bases de maquillaje que utilizo normalmente. Y en este caso noto que es incluso un pelín más oscuro que la base de maquillaje. Por lo tanto, la base es demasiado clara para mi. Pero es que tampoco, los swatches de lo que viene siendo la página de Shein, tampoco son lo mejor del universo. Pero bueno. Ahora voy a sellar un pelín, sobre todo esta zona, para poder aplicar sombras y todo esto bien. Con los polvos de Fenty Beauty by Rihanna. Los Pro Filter, estos que van sueltos en el tono Vato. Una capa muy finita de producto. ¡Ay no! Que se rompe. Ahora ya pasamos a el otro producto de Shein. Bueno, SheGlam. Este es el producto que os digo que es un dupe completamente de otro producto. 3.000 millones de veces más caro. Porque todo el mundo lo está poniendo como un dupe. Y la verdad es que he visto muchos vídeos de comparaciones. Yo es que no tengo la otra paleta. No la tengo. Pero tiene pinta. Tiene toda pinta de ser un dupe. Pero bueno, yo voy a valorar esta paleta. En calidad de primera impresión de una paleta de sombras. ¿Vale? Listo. Nada más. Esta es la Glitz With de SheGlam. Aquí arriba pone Brick Lane. Quiero que lo veáis ahí bien. Y así es como se ve con el plastiquito en el que lleva todos los nombres de cada una de las sombras. Y esta paleta, ahora que la estoy viendo, siento que no es un dupe total. Porque no están puestos los colores exactamente igual. Pero es claramente, se han basado claramente en la paleta Metropolis de Natasha. Que os la voy a dejar por aquí. Sí. Completamente. La verdad es que pinta muy bien. Pinta muy bonita. Voy a, voy a... Ahí está el plástico. Viene bien cogido, ¿vale? No es este plastiquito que viene con un celo, sino que va pegado a los lados. Eso protege las sombras, las cosas como son. Entonces, vamos a ver... Mira, a mí es que estos colores me dan la vida. Me dan la vida. Me gustan mucho este tipo de colores. Además, tengo entendido... No sé, no sé exactamente hasta qué punto. Tengo entendido que algunas sombras son en crema y otras son en polvo. No sé hasta qué punto eso es real. Ni tampoco hasta qué punto es bueno. De hecho, la paleta... He hecho unos swatches aquí mal hechos. Y para ser unos swatches mal hechos, hace unos swatches... Bastante interesantes. Vamos a probarla. Tengo muchas ganas de... Esta paleta puede ser... Si funciona... Esta paleta es un puntazo. Porque está muy bien de precio, pero muy bien. ¡Lumos! ¡Lumos! No, no. No, bebé, no. Decía que de funcionar esta paleta es un puntazo. Porque tiene un muy buen precio y además es muy bonita. Por lo menos para mí. Son colores que a mí me pueden, me encantan. Son... Me dan la vida. Voy a coger una brochita biselada. Y voy a pasar a coger el tono más oscuro de la paleta. Lo voy a mezclar los dos oscuros porque no sé cuál es la diferencia. Que se llaman Floating y Thaust Days. Que son estos dos de aquí azules. Uno creo que es un poquito más verde y el otro un poquito más azul. Pero no estoy segura. Y con la brocha biseladita voy a pasar a hacer... Un delineado. Ok. ¡Ay! He cogido una sombra que no hay. Os digo, no sé qué es. Me refiero. No sé si es polvo. No sé si es crema. Yo creo que es crema. Bueno, yo creo que es un híbrido. Creo seriamente que es un híbrido. Vale, ahí está bien. Voy a pasar al otro. Es que ahora os enseñaré la paleta pero quiero que veáis que se está hundiendo. Entonces, es que yo ya no sé qué es. La pigmentación... Muy bien. De momento, tampoco es necesario que me quede perfecto, la verdad. Porque ahora voy a difuminar. Entonces, tampoco. Pero bueno. Más o menos para tener bien la forma y la pigmentación que quiero. Pero muy bien. El color muy bonito. Bueno, los colores porque los he mezclado. Pero quiero que veáis la marca que deja la brocha. Es que es como que se hunde y es como polvo pero crema... No lo sé. Voy a utilizar esta brochita de aquí, chiquita. Que es... Me vino una paleta de Sisia. Esta marca oriental. Así, súper guay. Tengo un vídeo en el canal sobre ella. Voy a utilizar de momento esta sombra. A ver qué tal. Que no es mate. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Y se llama Blues. Y es esta sombra de aquí. Tan chula. Verde. Con un poco de brillante. Muy guay. A ver si con esto puedo difuminar un poco por aquí. Enfoca. Cámara. Eh. Gracias. Me encanta. Vale. Me encanta. Voy a proseguir. Y voy a añadir esta sombra que es como un top. Una especie de top. Porque no tiene muchísima pigmentación. Es esta sombra que se llama Next to the Moon. Que es esta de aquí. Esta. Que ya os digo. Es como una especie de top. Entre verde, dorado. Me encanta. Y la voy a añadir así como por el párpado. Por aquí. Arriba. Uh. Ok. Vale. Tiene más potencia. De lo que pensaba. Pero wow. Mirad que cosa tan bonita. Por favor. Aquí. Me parecen las cosas más bonitas que he probado en mucho tiempo. Además es que tiene como una base, como veis, un poquito cobre. Y luego tiene reflejos dorados, verdes, no sé. Es simplemente increíble. Ok. Vamos a pasar a la parte de abajo. A la línea de pestañas inferior. Con la brochita esta biselada de nuevo. Voy a pasar a los primeros estos dos colores más oscuros. Voy a poner un poquito en lo que es la esquina externa. Sobre todo para conectar la parte de arriba con la parte de abajo. Vale. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Es difuminar con. Esta vez está aquí. Y con. Bueno. Difuminar y añadir como pues sí. Brillantito. Otra vez como lo que he hecho arriba con el verde. Pero con un azul. Que se llama Curry. Qué nombre más curioso. Estoy en esta paleta para las sombras. Que es este azul de aquí. Qué cosa tan bonita de sombra. Por favor. Evidentemente las sombras nunca las apreciamos. Igual cuando las ponemos en el párpado superior. Que cuando las ponemos en la línea de pestañas inferiores. ¿Vale? Lo que voy a hacer es con esta brochita de aquí. Coger esta sombra. Esta sombra blanquecina de aquí brillante. Que se llama. ¿Cómo se llama? My new love. Y lo voy a estar poniendo en. Las sombras azules oscuras me han dejado un poco de residuo. Y me ha manchado. Así que voy a tener que arreglar esta zona. Pero bueno chicos. Hasta aquí la aplicación de las sombras. Ahora hablaremos más. Voy a arreglarme esta zona que se me ha manchado. A terminarme el maquillaje. Y regreso. Muy bien chicos. Pues ya estoy por aquí. Y este es el resultado del maquillaje. Gracias por ver el video. Muy bien chicos. Pues ya por aquí. Vamos a hablar. Bien. Lo que es la base de maquillaje. No está nada mal. La verdad. Con todos los productos aplicados. Etcétera. Queda muy bonita. Que el tono fuera un pelín más oscuro. No me habría venido mal. Pero bueno. Aún así es muy bonita. Tengo que decir que es una base que queda muy bonita. Ahora. No la noto hidratante. La noto de acabado natural. De acabado digamos segunda piel. Sí se nota que lleva un maquillaje. Pero a la vista solamente. Porque lo que es la sensación de llevarla es súper ligera. Es como nada. Como si no llevara nada. Y eso me gusta. El acabado también me gusta. Aunque me gustaría que fuera un poquito más hidratante. Y lo único es que si hay alguna heridilla o zona un poco más reseca de lo usual. Te va a hacer costra. Eso es lo único que no tal. Todo lo demás está bastante bien. Además con los productos aplicados. Bien sellada. Un poquito de corrector. Queda muy bonita. La paleta de sombras. Tengo que decir que me encanta la paleta. O sea es otro nivel. ¿Qué me ha costado? Pero 11 euros. 10 y pocos euros. Es muy buena. Es muy bonita. Son colores que yo disfruto muchísimo. Que la voy a usar un montón. Y es que es una maravilla. La pigmentación es buena. La difuminación es buena. Es muy bonita. Ya os digo. No es que no me guste la base de maquillaje. De hecho sí me gusta. Queda muy bonita. Pero yo no diría. Yo no la habría puesto como. Definición hidratante. Yo la habría puesto como definición. Natural. A ver que también es verdad que hidratante. No es un acabado. ¿Vale? Hidratante. A lo mejor lo que nos quiere decir. Es que lo que es la fórmula. Lleva factores que hidratan nuestra piel. Pero el acabado. No es un acabado que dices. Es un acabado hidratante. Es un acabado que se ve. Piel luminosa. No. Es un acabado natural. De segunda piel. Y ya. Y pues nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que estoy muy fascinada. Y ahora es cuando me apetece probar. Sobre todo. Más paletas de sombras de la marca. Porque hay alguna más que me ha llamado la atención. Pero bueno. También hay otra que la tienen como un dupe. De la paleta de Natasha. Y creo que es de la... Gold. Palette. Que también es otra paleta muy cara. Y muy famosa de la marca. Por lo que a lo mejor ese dupe. Ese dupe. Cae. Pero bueno chicos. A mí me ha encantado. La verdad es que me veo muy bien. Me gusta mucho este maquillaje. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre os digo. Si os ha gustado. Os invito a que le deis un like. A que os suscribáis. Ya que activéis la campanita de notificaciones. Para que YouTube si quiere. Os notifique de los vídeos que voy subiendo. También como siempre. Os voy a ir dejando por aquí. Algunos videitos de mi canal. Que pienso que también os pueden interesar. Y nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.